¿A tu estás solita? ¿A tu estás solita? ¿A tu te vas y no te vas? ¿A tu vas a regar? ¿A tu vas a regar en el canal? ¿A tu vas a regar? ¡A tu vas a regar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.